y qué tal gente del mundo hoy estamos con un nuevo vídeo de destrucción creativa vale excuse me y bienvenidos a un nuevo vídeo de creativa destrucción vale gente como ya lo voy a decir ya dos veces ya lo dije pero bueno antes de empezar ya lo que es no empezar a disparar y esas cosas vale antes de eso quiero decirles es que cuando suba un vídeo de este juego vale del creativo destrucción significa que en el apartado de comunidad en mi canal dejé una encuesta sobre qué vídeo de geometrías están queriendo para el próximo vídeo aparte de este mal a caray eso sí me interesa después subir este voy a subir el que han votado la mayoría porque en sí no sé qué subir la verdad cuál de todas las series que tengo subir pero bueno ahí les voy dejando vale y como ya sabemos la meta de likes del antiguo vídeo que era del tutorial de decoración ya han llegado a la meta de likes entonces no voy a poner la opción de tutorial de decoración en la encuesta porque ya ya creo que ya se sabe que subir en la segunda parte ya que han llegado a la meta de likes vale quizás el vídeo que esté ganando después de la encuesta que no deje eso vale después de ese vídeo voy a subir el tutorial de decoración que sería la parte 3 pero para esa decoración sería la parte 2 porque me faltó hacer lo que es el fondo no me alcanzó el tiempo pero vale y se los agradezco por el apoyo que ha recibido también seguido de tutorial de decoración vale a la mayoría parece que le gustó entonces eso está bueno eso está bueno vale a ver gente como ya saben no soy tan bueno jugando en estos juegos de construir y parar y así algo no no soy tan bueno la verdad no quiero decir que se juegan mucho estas cosas vale pero bueno veremos qué tal me va vale porque es la primera partida que estoy grabando con mi voz porque las dos otras partidas que he subido en el canal han sido solamente con una cancioncita de fondo y así no más pero grabar conmigo nunca lo he hecho vale por acá hay un enemigo y bueno en estos días estuve jugando esta modalidad que me está gustando un montón la verdad es una modalidad chida la verdad en mi opinión pero parece un 50 50 de forma pero no sea casi nada más acá es un poquito más diferente si la casa diferente debes matar a los cinco líderes y con matar a esos más ya digamos que estaría dejando una partida no necesariamente debes matar a los 19 que hay ahorita en la pantalla las 19 personas entonces no es necesario pero gente este si no he subido vídeos el lunes martes miércoles vale es que estuve mal de la garganta vale cuando torseo estoy como digamos quedando sin aire o sea se me está acá se está tapando lo que es la garganta y no puedo respirar no no puedo hacer y eso se ve feo la verdad se ve feo y tenía miedo de que está grabando un vídeo y no has tosía y luego volverlo a empezar luego otra vez entonces primero esperar que esté un poquito más bonito como el día de hoy entonces ya puedo hacer este vídeo en paz vale entonces gente lo siento si no subí vídeos como yo dije estaría activo este 2019 ya en el canal porque en el 2018 he sido muy inactivo la verdad y bueno si hubiera sido más activo habría habido el doble de vídeos que hay ahorita ya en el 2018 pero no lo fui entonces lo siento la verdad la verdad no sé qué tal me va a ir porque ya que estos días el internet me está yendo feo y por esa razón no puedo hacer directo vale es por esa razón porque no puedo hacer directo ya que el internet me está yendo super mal está yendo super super mal entonces por eso no estoy siendo directos ya como antes porque usamos también a ver nos estamos acercando a donde supuestamente está el jefe según el mapa y nuevamente no lo no lo matan todavía aunque creo que el jefe está ahí en el culo no se ve ok 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 el jefe me está dando con todo ahí está la moto ahí está vamos 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 es muerte muerto al jefe este creo que tenía la espada es que acá están todos los del equipo contrario muerto uno voy por el men para matarlo voy por el men para matarlo vale eso 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 es muerte no no porque acá hay uno no voy a no voy a dejar que me esté matando tan rápido porque o sea este gameplay no lo voy a subir yo creo que nadie quiere eso ah what the fuck eso 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 vale Estamos muy bien con el gameplay Creo yo, vale Creo super medio que estamos haciendo muy bien Vamos a bailar gopa, nadie se mete ni va Ok, no Ok, están disparando por atrás Están disparando por fuera Ok, yo lo voy Ahí va Ahí va uno más Ah, porque me esquivas Ahora me esquivas Ahí vamos Ahí está Solo queda uno, solo queda uno Y creo que ese ya está el más muerto Ok, hemos ganado compañeros Madre mía, mi victoria Y como hemos primer puesto Bravo Bueno gente, espero les haya gustado este gameplay pequeño Es una modalidad que está siendo más así sencilla Solo debes matar a los centros Y ya Pero bueno gente, espero les haya gustado el video de hoy día Lo intentaré hacer un poquito editado, ¿vale? Para que se vea mejor Porque no creo que se ve muy divertido tal como quedó ahorita Pero bueno gente Ahí veremos que tal me queda Y pues eso Espero les esté gustando este video Y nos vemos en el próximo video, amigos Entonces recuerden mirarla al apartado de comunidad Y votar que video de Geometry Dash estás queriendo para el siguiente video Entonces gente, yo les dejo Yo soy Joe Gameplay Y nos vemos en el próximo video Y goodbye ¡Suscríbete al canal!